La tranquilidad de las reses en periodo estival se irrumpe con la presencia de grandes ciervos en su época de celo, rompiendo el silencio del campo con sus berridos, buscando sus hembras para agrupar su harén. Se trata de la demostración de fuerza de estos ungulados para conseguir el favor de las hembras, para garantizar el futuro de su especie. ¡Qué espectáculo de venado! ¡Qué estampa! ¡Qué maravilla ver estos ejemplares tan cerca! Hace años que en esta finca no se introducen venados nuevos. La genética que tienen estos venados que estamos viendo, se puede decir que se ha forjado y mejorado en estos 20 años de gestión de los ciervos ibéricos incorporados de otras fincas con genética pura. Ahora, se ven los frutos cazándolos a rececho en los próximos años. No es fácil llegar a tener estos trofeos ibéricos si no es con aportación económica y gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!